Muy buenos días, le llamo de la parroquia de los... Hola, sí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, soy el padre Sebastián, soy digamos el responsable de la parroquia y el que lleva toda la documentación para el Obispado de Madrid y referente a una ceremonia que se va a celebrar aquí. Sí. Vamos a ver, para confirmar datos quisiera... A ver, ustedes estuvieron justamente lo que es el lunes... Sí. A las 8 de la tarde. Haciendo el expediente. El expediente matrimonial que es el que tenemos que mandar nosotros al Obispado para que den ya, digamos, el visto bueno al respecto. Sí, me dijo el padre de allí que el día 18 de mayo lo podía recoger. Correcto, 18 de mayo. Bueno, pues apúnteselo bien para que no se le pase ese tipo de fecha, ¿no? Cristina, al venir a la casa de Dios, ¿cuál es el motivo? Yo creo en él. Que era usted en Dios, ¿verdad? No. Es usted cristiana. Se casa usted con David. ¿Qué tal es David? Es genial, es que lo había decidido. Perfecto. ¿Cuánto tiempo lleváis? Pues hacemos ya el mes que viene 8 años. ¿Y qué tal? ¿Cómo es David? Es una persona más tranquila que yo, yo soy más visceral, es más tranquilo, más... Qué bonito. Qué bonitos esos contrastes. Sí, sí, lo que le voy a decir. Sí, cuando nos enfadamos yo rompo más y él es el que intenta siempre, venga, vamos a hablarlo porque yo soy más de déjame que no quiero hablar. Es verdad. Tú se te nota que eres una mujer feliz, sonríes, que es lo más importante. Sí, sí, sí. Y sobre todo me ha gustado muchísimo porque has dicho tan rápidamente que eres cristiana, ¿verdad? Yo sí, yo sí. Qué bonito. ¿Cómo ves a Dios? ¿Cómo le ves? ¿Cómo le imaginas? Pues supongo que como en la tele nos lo pintan. Pero ¿cómo tienes tú esa imagen de Dios con su pelo largo, verdad? Con esa sintetía. Claro, claro. Con su bigotillo, con su perilla. Qué bonito. Luego, por otra parte, también estoy viendo que coinciden las dos direcciones de donde estáis los dos. ¿Esto qué significa? Que vivos juntos. ¿Y el motivo, digamos, es el libertinaje de llegar a vuestras familias y decir vamos a vivir juntos? ¿Por qué ha sido ese motivo? Porque nos toco una vivienda y la tenemos que ocupar en seis meses. Es un piso de protección y obligatoriamente hay que ocuparla en seis meses. Sabes que no me hace mucha gracia esto, ¿verdad? Bueno, ¿yo qué quiere que le diga? Yo te pregunto. ¿Crees que me hace mucha gracia de que viváis juntos y de que ya vengáis marcados, digamos, por un sentimiento y por un roce que habéis tenido ya? Porque habéis tenido un roce. Obviamente, pero no desde que vivimos juntos. Anteriormente. Por supuesto. Pero sin embargo, tú sabes... No obstante, de todas maneras, yo creo que estas preguntas están un poco fuera de lugar, ¿no? No, no están fuera de lugar porque soy yo el que tiene que autorizar si te casas aquí o no. Ese es el problema. Es que soy el que manda en este caso. Y entonces a mí me gusta la gente que viene limpia y que viene verdaderamente, pues, que no viene marcada como los toros cuando vienen con la R. Entonces, yo simplemente te lo pregunto. ¿Que me lo tome bien? Eso es otra cosa porque soy un sacerdote muy liberal y soy una persona, nada más que te puedo decir, que tengo una vida verdaderamente. Aparte de sacerdote, soy un hombre que me gusta, pues, bueno, pues, comprender los cambios en la vida, la evolución de la sociedad. Voy a Ibiza. Es decir, que soy un sacerdote joven, joven, pero con una trayectoria y tengo ya casi 70 años, ¿eh? Imagínate. Y me gusta mucho también jugar, por ejemplo, a ciertos deportes como pueda ser las canicas, que estoy en el patio muchas veces con los niños y me arrodillo y juego a la chapa con ellos. Es decir, soy un padre muy liberal y me pongo un pareo cuando voy a Ibiza. Es decir, que soy un padre con muchas diferencias a otros padres. Y tengo casi 70 años y me pongo mis chancras. Vamos a abrazar a un padre nuestro, Cristina. No va a pasar nada porque esto lo voy a dar como por bueno, pero os lo pido, por favor, comportaros, ¿de acuerdo? Hasta el día de la boda, ¿eh? Sí, claro. Cristina, te voy a decir una cosa como sacerdote. Esto es una broma. Te voy a pasar un momentito con una de las monaguillas que va a estar contigo. Anda, que te gusta el cachondeo. Te paso. Rubia. Qué vergüenza. Cristina. Hola. Cristina, cariño, que soy el padre Montalvo, que estoy aquí verdaderamente disfrutando. Me estás haciendo llorar, de verdad. Eres tan simpática. Adiós, Beatriz. Un besito. Vamos a ver con esos rezos. Padre Montalvo.